Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Viernes 6 de octubre 2023. Primera lectura. Baruc 1, versículo 15 al 22. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo. Y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor, y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido, y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres, hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso, han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres, para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón. Hemos adorado a dioses extraños, y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 78 Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? ¿Y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Evangelio. Lucas 10, versículo 13 al 16. Jesús dijo, Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Gusto en estar con ustedes un día más. Gracias por seguir con nosotros, queridos hermanos. Hoy en la primera lectura, vemos al profeta, profeta Baruch, en una forma de arrepentimiento. En una forma, pidiéndole perdón al Señor. Y comienza diciendo así. Reconocemos que el Señor Dios, nuestro, es justo. Y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza. Porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Y esta es una forma correcta de pedir perdón a Dios. Porque dice que nosotros, hablando en general, el pueblo de Dios, hemos pecado contra el Señor. Dice, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. A veces, nosotros, nos da vergüenza por los pecados que hemos cometido. Pero a veces, nos da vergüenza porque nosotros, porque queda mal nuestra reputación. Por ejemplo, si nosotros robamos y alguien se da cuenta o la comunidad o la iglesia o algunos vecinos de nosotros se dieron cuenta que nosotros robamos, a veces, nos puede dar vergüenza o arrepentimiento porque nuestra persona, nuestra reputación fue dañada. Y no tanto porque ofendimos a Dios o al prójimo. O también si mentimos y nos cacharon en la mentira o también si hicimos algo indebido y fue descubierto nuestro pecado. Allí, en ese momento, una forma de arrepentirnos que no es, que no es correcta, que no es perfecta es cuando nos da vergüenza a nosotros, por nosotros mismos. No porque ofendimos a Dios, sino porque nuestra buena reputación quedó dañada. Pero aquí hoy el profeta Baruch nos dice la forma correcta en que debemos siempre de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido. Y no hemos escuchado su voz. Dice, desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Y vemos como el profeta, el profeta no estuvo allí desde que Dios sacó a Israel de Egipto. No, él no estuvo allí. Ya habían pasado muchos años. Pero él se unía a los pecados del pueblo. Él se unía como un pecador y esto lo vemos también en el profeta Daniel. El profeta Daniel hace una súplica similar a Dios. Cuando los profetas, que eran hombres santos de Dios, hombres rectos, hombres llenos de justicia y de amor y de celo por Dios, unían su oración con los demás pecados del pueblo. Se hacían pecadores con ellos. Se unían al pueblo para interceder junto por ellos. Y Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo que no era pecador. Jesucristo que era intacto en referencia al pecado. Jesucristo que era perfecto en todo, que no le falló a Dios en nada. Jesucristo se hizo pecador con nosotros. Llevó nuestro pecado. Cargó con nuestro pecado para pedirle a Dios misericordia. Para pedirle a Dios que pagara, que quitara nuestro pecado. Hoy el Señor nos llama, hermanos, a que cuando nosotros nos confesemos, cuando nosotros nos arrepintamos, cuando nosotros pidamos perdón a Dios, el Señor nos llama hoy a decirle, perdóname, Señor, porque te he ofendido a ti y he ofendido a mi prójimo también. Y no decirle, perdóname, Señor, porque tengo vergüenza de mí. O sea, no irnos a confesar porque se dañó mi reputación. No irme a confesar o pedirle perdón a Dios porque quedé yo en vergüenza ante los demás. Aunque nadie sepa nuestro pecado, aunque nadie lo ha descubierto, debemos pedir perdón a Dios porque lo hemos ofendido a Él y Él conoce nuestro pecado. Dios sabe nuestro pecado y lo hemos ofendido a Él porque Él es puro amor, Él es misericordia, Él es perfecto en todo. Hoy, hoy es un día, hermanos, de pedirle perdón a Dios porque el Salmo también dice y repite, dice, sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hoy, hermanos, día viernes, día de la pasión de nuestro Señor, pidámosle a Jesús y dígamosle, Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Y empecemos una nueva vida, empecemos un nuevo camino que el Señor nos espera para perdonarnos, para darnos su misericordia, para darnos su amor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Alabado seas, Jesús, bendecido sea tu nombre. Te glorificamos, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos creado y gracias por dejarnos conocerte cada día más. Hoy te pedimos que nos mandes tu Espíritu Santo para así ser llenos de tu presencia y vivir enamorados de ti, Señor. Queremos vivir todos los días, Señor, en tu presencia, con tu Espíritu Santo, empapados de ti, sumergidos en el río de tu amor, en el océano de tu poder. Espíritu de Dios, te entrego mi corazón, transfórmame por dentro y sándame. Espíritu de Dios, te abro la puerta de mi interior, saca todo lo que hay en mí y libérame. Llena mi ser, llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero vivir solo para ti. Llena mi ser, llena mi vida, quita toda maldad de mí, quiero que seas el rey de mi vida. Hoy te pido que seas el rey de mi vida. Hoy te pido, Jesús, que llenes mi ser, porque a veces me siento seco por dentro, a veces me siento hambriento espiritualmente, solamente tú me puedes llenar, a veces me siento, Señor, que no encuentro mi lugar en este mundo, y se me olvida a veces que que mi único lugar y mi único refugio, mi único descanso está en ti, que tú eres que tú eres mi guarida. Tú eres mi baluarte, Señor, donde yo puedo estar tranquilo. Por eso hoy te pido que llenes mi ser con tu espíritu. mi fe está puesta en ti, mi fe está puesta en ti, mi fe está puesta en ti, mi corazón está puesto en ti, mi corazón está puesto en ti, mi corazón está puesto en ti, llena mi ser, llena mi vida, transforma todo lo que hay en mí, quiero vivir solo para ti, llena mi ser, llena mi vida, quita toda maldad de mí, quiero que seas el rey de mi vida. ¡Gracias!